Tenemos absolutamente claro y diáfano que la renovación del Consejo General del Poder Judicial de los órganos constitucionales tiene que negociarse entre el Gobierno en bloque, es decir, entre el Gobierno conformado por el PSOE y por Unidas Podemos con el Partido Popular. Como decíamos anteriormente, el Partido Popular lo que pretende es una negociación bipartidista para torcerle el brazo al PSOE y para seguir manteniendo el control anticonstitucional sobre el Poder Judicial. Nosotros somos muy claros y planteamos que esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, que esa renovación del Poder Judicial ha de negociarse con el Gobierno al completo, con el Gobierno en bloque, lo que incluye al PSOE y a Unidas Podemos. El elemento central de esta situación de bloqueo, a nuestro juicio, es que el PP no quiere que Podemos esté en esa ecuación. Así que nosotros somos muy claros y, insisto, reiteramos e insistimos en que esa negociación ha de acometerse por el Gobierno en bloque y negociarlo con el Partido Popular. La dimisión del ESMES llega muy tarde. De hecho, llega casi cuatro años tarde. Hace casi cuatro años que el ESMES debería haberse marchado. Llevaba casi cuatro años con el mandato constitucional caducado y con la legitimidad democrática ausente. La dimisión del ESMES forma parte de una operación con el Partido Popular para mantener el bloqueo del Poder Judicial. De lo contrario, no se entiende por qué el señor LesMES no ha dimitido en estos últimos tres años. El Partido Popular lo que quiere es una negociación bipartidista para dejar fuera a Podemos y torcerle el brazo al Partido Socialista y mantener así su control sobre el Poder Judicial. Y esto no puede ser una negociación bipartidista. El Gobierno no puede ceder a las presiones del Partido Popular, presiones que son antidemocráticas. De hecho, Feijóo es al respeto por la democracia lo que anabotella al inglés. Así que, como coronario sobre este asunto, reiteramos la dimisión del ESMES llega muy tarde y forma parte de una operación con el Partido Popular, siendo cómplice y connivente con el Partido Popular para seguir manteniendo el bloqueo del Poder Judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!